El próximo 5 de agosto Puebla será testigo de la presentación de un disco de un talento 100% poblano, el cual el día de ayer tuvimos el placer de entrevistar. Cabe mencionar que Jordi desde muy pequeño tuvo la inclinación hacia la música. Cuando se le cuestionó a Jordi acerca de si él se consideraba un artista improvisado, él señaló lo siguiente. Como lo habíamos comentado anteriormente, Jordi en próximos días dará a conocer de manera formal su carrera con la presentación de su disco, el cual lleva por nombre Efímero. Para finalizar esta pequeña entrevista con esta promesa poblana, nos señaló que él estará presente en una gira que abarca diversas instituciones a nivel medio superior. Para Puntual TV, Jesús Cervantes. ¡Gracias!